O sea, BRICS es construir un balance que refleje mejor la estructura del poder mundial, por un lado, pero por el otro tú necesitas una tercera posición que diga ni por acá ni por allá, sino con ambos o con ninguno. Estamos basculando entre el mundo liderado por Estados Unidos, centrado en el Atlántico, al mundo liderado por China, centrado en el Pacífico. Pero liderado por China y acompañado por Rusia, India, China, Sudáfrica, más todos los países petroleros, más ahora algunos otros países más. Y la cantidad de petroleros que hay en esa lista es muy grande. Y claro que es muy grande, porque cada petrolero debe estar aterrado que les hagan lo mismo que le han hecho al otro petrolero. Atacan a Irak, invaden a Irak. Y después de que atacan, invaden a Irak y se van, ya con Irak destrozado, le ponen sanciones económicas a Irak y no dejan que Irak comercie su petróleo con Occidente en dólares. A ver, dime tú, en términos de línea de política exterior, visto desde afuera, y eso tiene sentido. Entonces la percepción, si tú estás sentado en Egipto, es, ahí vienen los gringos. Y estos me van a hacer cualquier cosa, porque ya tú no sabes, pues. El asunto es si pierde el poder antes de la tercera puesta mundial o después. Pues si es después, entonces ya no importa que haya perdido el poder, porque ya no estaremos nadie. Nadie estará. Yo no veo todavía la construcción de un movimiento no alineado para nuclear a los que no queremos estar ni con uno ni con otro, a los que queremos estar en nuestro propio espacio. Yo creo que eso es, digamos, el camino futuro. Si nosotros nos vamos completamente hacia Asia, o sea, nosotros nos anclamos en Asia, ¿qué hacemos con los temas de seguridad en América Latina? ¿Quién es el garante de nuestra paz? Porque ahora el garante de la paz en este hemisferio es Estados Unidos. ¿Cómo nos salimos de eso? Uno, lo que ha hecho Israel como socio de Estados Unidos es desautorizar a Washington. Cada vez que Washington le dice, por favor, pare la guerra, Netanyahu le dice, yo para la guerra, mi madre, yo sigo haciendo la guerra. Y sigue haciendo la guerra, y mata, y mata, y mata, y Washington le sigue mandando armas. La desautorización de Washington a donde los lleva en términos de política exterior es a seguir militarizando la política exterior, que es lo que ha hecho en Sudamérica. De aquí viene la general Richardson, no viene el secretario Blinken, no viene el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, viene la general Richardson a dar la vuelta, a dar, a decir lo que hay que decir. Es ella la que habla. Y eso es una mala señal, es una señal de debilidad.